¿Qué es la cognición antes del nacimiento? Todos los psicólogos pensamos que hay algo que está ocurriendo ya antes del nacimiento para que se genere un sistema que está predispuesto a hacer todos esos aprendizajes y esto es algo que se lleva estudiando ya bastantes años, este es un esquema de unos compañeros de la Universidad de Tübingen que me han dejado estas diapositivas y que esto es un tubito de plástico que va con un micrófono hasta la barriga de la mamá y se le van a poner unos sonidos en la barriga de la mamá para que el niño pueda escuchar esos sonidos. Porque la primera cosa era realmente los niños están escuchando antes del nacimiento y hay un sistema, un cerebro que es capaz de escuchar sonidos, discriminar sonidos, puede desarrollar todo ese prelinguaje. No sé si Manuel lo está diciendo correctamente, estará desarrollando todas esas habilidades. Manuel me mira como diciendo esto, esto no hay quien se lo crea. Pero en realidad ya empezaríamos a discriminar sonidos y a hacer algo prelingüístico. Y justamente estos investigadores lo que descubrieron lo primero es que aparecía una onda cerebral que todos los investigadores sabemos que ocurre a los 100 milisegundos en la corteza auditiva primaria, que se llama la M100 y justamente ellos observaron, aunque un poquito más retrasada en el tiempo, aparecía muy claramente esta onda cerebral a las 27 semanas de gestación. Es decir, a las 27 semanas de gestación el niño ya está oyendo. No sé si estará escuchando, pero está oyendo al menos los sonidos. Si son capaces, sus cerebros son capaces de responder a información que le viene del exterior. Probablemente la madre cuando habla, evidentemente está emitiendo una serie de sonidos que también están alimentando su cerebro para que sea capaz de discriminarlos, etc. Lo interesante de este amigo mío, Lauri Parconen, que fue uno de los investigadores de este estudio, que fue desde mi punto de vista muy importante y muy revolucionario, demostraron que tenían memoria. Es decir, que los sonidos, una vez que se repetían, los niños eran capaces de encontrar patrones que ya habían escuchado anteriormente. Y esto, estando todavía en la barriga de la mamá, eran capaces de hacer una cosa tan compleja como la Mishness Negativity, que es una onda cerebral, que es una diferencia entre cuando escucho este sonido. Po, 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 pi, po, 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 pi, po, pi, po, po, pi, po, po, pi, po, po. Cuando yo digo el po, ustedes están habituando su cerebro, porque dicen, ¿qué rollo? El po, po, todas las veces, todas las veces, todas las veces. Y de pronto me sale un sonido que es muy infrecuente, que es un pi, y ese sonido hace que el cerebro despierte otra vez y diga, ah, una cosa nueva. Si el niño no tuviera capacidad de discriminación de sonidos, pues inmediatamente todo sería lineal, la actividad cerebral sería lineal, pero no ocurre así. Cuando aparece el sonido nuevo, que es distinto en esta tarea con este micrófono puesto aquí, no se le dice al niño, escucha que vas a escuchar los sonidos, evidentemente. Pero se le van poniendo los sonidos uno tras el otro y vemos como pasivamente su cerebro despierta cuando ve un sonido que es distinto, que no es regular a lo que se le estaba exponiendo. Con lo cual, tienen memoria y capacidad de discriminación de sonidos antes del nacimiento. Es decir, que ya hay un sistema organizándose cognitivamente anteriormente al nacimiento. Las implicaciones que esto tenga, no me atrevo a decírselas, pero tiene, para mí, se me ocurren muchas, pero desde luego son interesantes. Había bebés que no lo hacían, había bebés que no tenían esa capacidad de discriminación porque probablemente sus sistemas no habían sido suficientes, no estaban maduros todavía, pero la mayor parte de los niños, pues prácticamente, donde se salen las estrellitas, tenían esa capacidad de discriminación de forma muy, muy, muy temprano en la vida. Bueno, simplemente para ponerles esto, a las 27 semanas, fíjense que ya se obtenía una onda cerebral reflejando estas diferencias tan importantes. Es un momento muy temprano todavía de la gestación. Evidentemente, a estos niños se les puede meter ya directamente en los sistemas de magnetoencefalografía y se les puede seguir observando. Pues muy parecido a lo que el profesor Manuel Carreiras nos ha expuesto anteriormente con el NIRS, pues con magnetoencefalografía también se les puede empezar a medir desde muy bebé. Y algunos científicos que hemos tenido hijos los hemos metido desde muy temprano en las máquinas, pero bueno, en contra de las madres, pero al menos, pero los hemos logrado meter. Y cuando tienen nada más nacer, ya están emitiendo, ya están haciendo estas discriminaciones sonoras. Diré también que las madres científicas también tienen en contra a los padres que no son científicos, no es solamente por un lado. Pues vemos que ya tienen esta discriminación, recién nacidos ya empiezan a tener estas discriminaciones sonoras exactamente igual que las tenían antes del nacimiento. Así que esta estructura de hubs que les he presentado antes probablemente estaba indicando que ya venía un sistema construyéndose y cuando le midieron los investigadores con resonancia magnética ya encontraron un sistema que venía en desarrollo mucho tiempo antes del propio nacimiento. Así que eso es importante porque este congreso es de 0 a 6 años, pero en algún momento tendremos que empezar a pensar de menos, no sé cuántos meses de gestación a 6 años y complicarlo un poco más. Bueno, simplemente voy a terminar, me quedan 5 minutos de conferencia, tenía muchas cosas más que contar, pero bueno, voy a intentar ser breve porque no quiero... Simplemente que hay situaciones y esto me dirán ustedes, me vas a presentar datos de niños de 16 años, 17 años, cuando nosotros estamos en un congreso de 0 a 6. Tengan paciencia tres diapositivas porque les diré las implicaciones que tiene de niños de 0 a 6 lo que les voy a presentar. El Plan Nacional de Drogas nos preguntó hace unos años, o sacó una convocatoria para investigar si el consumo intensivo de alcohol de los fines de semana producía un daño cerebral importante en niños que están en pleno desarrollo y nosotros tuvimos la fortuna de con un grupo en Santiago de Compostela ganar esta convocatoria y empezamos a investigarlo. Así que estudiamos chicos y chicas normales, completamente buenos estudiantes, no discriminábamos si eran buenos o malos, simplemente teníamos... Luego hemos mirado si había diferencias, pero lo que observamos es que los niños que ya estaban consumiendo alcohol los fines de semana, con que consumieran alcohol un fin de semana al mes nos valía. Les diré que entrevistamos a unos 3.600 niños, nos costó encontrar 90 del grupo control, entre 16 a 18 años. Es duro porque al menos en la comunidad que nosotros estábamos encontrando era muy difícil. También descartábamos los que tenían algún tipo de trastorno de personalidad, antisocial, etcétera, pues evidentemente esos no podían entrar en el estudio. O los que eran hiperdeportistas, porque tampoco, porque son características muy diferenciales. Entonces, simplemente gente relativamente normal, pues de tantas entrevistas nos encontramos 90 del grupo control. Pero lo que encontramos es que, por ejemplo, la banda alfa, que es una de las bandas de frecuencia muy importantes funcionalmente para distribuir información del cerebro, ya estaba disminuida en los niños que estaban consumiendo alcohol, frente a los niños que no estaban consumiendo alcohol. Es decir, que sus cerebros ya estaban alterando su desarrollo antes, cuando ya estaban consumiendo alcohol. Le seguimos tres años. El estudio era un estudio longitudinal. Cuando empezamos el estudio ya eran distintos, pero le seguimos longitudinalmente. Y lo que encontramos es que en esa banda de frecuencia tan lenta, la delta, que les decía a ustedes que refleja que no están maduros los cerebros, pues precisamente esta banda de frecuencia era mucho más prominente en los consumidores de alcohol que en los no consumidores. Es decir, que probablemente su neurodesarrollo estaba viéndose afectado, iba mucho más lento, por el consumo de alcohol frente a los no consumidores de alcohol. ¿Cuál fue el siguiente estudio? Una vez que tuvimos estos resultados, lo encontramos al Plan Nacional de Drogas y les dijimos, tenemos que empezar a estudiar mucho tiempo antes. Queremos estudiar en niños que nunca hayan consumido alcohol. Nos vamos a ir a edades de 13, 14 años, donde vamos a encontrar una alta proporción de niños que no hayan consumido alcohol para ver las consecuencias del comienzo del consumo. Porque estos niños ya venían consumiendo desde hace un tiempo. Y les propusimos hacer esta tarea, que igual que Manuel les ha hecho despertarse con una tarea cognitiva, les voy a hacer yo lo mismo. Tienen ustedes que levantar la mano, así como es el final de la conferencia y ya están aburridos de mí, ahora por lo menos tienen una tarea para hacer. Tienen que levantar un poquito una mano cuando les aparezca un cuadrado azul o cuando aparezca un círculo verde. Pero no tienen que levantar la mano cuando aparezca un cuadrado verde o un círculo azul. Es una instrucción relativamente simple, nada más que tienen que responder cuando vean un cuadrado verde o cuando vean un círculo verde, pero no al contrario. ¿De acuerdo? Se lo propongo, es muy cortito, muy cortito, muy cortito. Va rápido, ¿eh? No se ve. Es que el proyector es de altónico. Así que, bueno, esto va así. Simplemente esto es lo que le hacemos a los niños. Cuando les metemos en la magnetoencefalografía, pues, ¿qué ocurriría en sus cerebros aproximadamente cuando pasa esto? Pues, lo que ocurre es que los hubs, precisamente los centros de alta densidad de conectividad del control cognitivo, que sí sabemos que está en la región prefrontal, se activan más en los niños que no consumen alcohol frente a los niños que consumen alcohol. Eso es lo primero. Pero, además, si medimos su conectividad a lo largo del tiempo, que tenemos medidas de conectividad a lo largo del tiempo, vemos como la conectividad es mucho más eficiente en los no consumidores que en los consumidores. Así que, como les decía antes, le propusimos al Plan Nacional de Drogas decir, bueno, pues entonces vamos a ver cómo es el control cognitivo antes de que empiecen a consumir. Y si la falta de control cognitivo predice el consumo. Es decir, si los niños que tienen problemas en el control en estas tareas no pueden hacer bien estas tareas de go-no-go, que se llaman de respuesta-no-respuesta, tienen más vulnerabilidad para después consumir alcohol. Y este es exactamente el estudio longitudinal que hemos prácticamente terminado ya. Pues que encontramos que los niños que no consumen alcohol a los 16 años, es decir, los medimos a los 14, les volvemos a mirar a los 16, 17, si están empezando a consumir alcohol. Los niños que no consumen alcohol a los 16 años resulta que tienen a los 14 una capacidad de control cognitivo en sus regiones prefrontales mucho mayor que los niños que sí consumen alcohol. Que cuando los dos eran normales, todavía no habían empezado alcohol, tenían una reducción de la capacidad de control cognitivo a nivel cerebral. Y esta es exactamente la esencia, la conclusión del estudio que les puede influir a ustedes. De 0 a 6 años hay que hacer cosas, hay que entrenar la función ejecutiva, hay que entrenar el control inhibitorio. Quizá no tantos conocimientos, mucho más habilidades para que podamos estar protegidos o tener un control, una actividad cognitiva mejor cuando estemos en periodos de mayor riesgo. Y esto es probablemente porque estos niños tenían más control cognitivo, esto es genético, es adquirido. Hablaba ayer Javier, pues probablemente todo se puede entrenar y el control cognitivo es una parte de las que se puede entrenar muy bien.